Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este foro virtual llamado Ontologías del agua desde los pueblos amazónicos. Bueno, en el marco de la problemática relacionada con el cambio climático, los ríos están adquiriendo una gran importancia frente a distintas actividades extractivas y del desarrollo que los afectan y los degrada, tales como los proyectos hidroeléctricos, el extractivismo petrolero y minero, la extracción de balsa y otros recursos forestales en las zonas ribereñas. Los pueblos y comunidades indígenas están teniendo un papel crucial en posicionar sus ríos vivos a los seres del agua y a las relaciones que las poblaciones humanas establecen con los no humanos es importante. Por ende, en Ecuador y otros países de la cuenca amazónica, en sus marcos legales y en las cortes, están reconociendo los derechos de la naturaleza y los derechos de los ríos con intereses, con interesantes aprendizajes. Y por eso, en este foro tenemos la presencia de, bueno, dos expositores. Por el momento vamos a conectarnos con Iberta Vallejo Real, quien es antropóloga social y tiene un doctorado en ciencias sociales. En sus líneas de investigación están los conflictos socioambientales, género y etnicidad, pobres indígenas, comunidades locales y medios de vida sostenibles, conocimientos tradicionales y biodiversidad, territorios indígenas, conservación y áreas protegidas. En este caso, hoy Iberta nos va a exponer un tema muy importante de investigación llamado Yaku Supai, ontologías del agua y cosmopolítica en la defensa de los ríos frente a la explotación petrolera en el bloque 28. Así que, bienvenida, Iberta, muchas gracias por estar con nosotros y pues les cedo la palabra para que nos puedan contar de esta investigación. Muy buenas tardes ya. Gracias por estar aquí presentes, gracias por esta invitación. Voy a compartir pantalla y voy a comenzar mi exposición. Bueno, quería comentarles que lo que voy a exponer es parte, digamos, de reflexiones de una investigación de campo que se efectuó en el 2018. Esto se hizo en la zona del pueblo quichua de Río Ansu, en Pastaza. Estuvimos con un equipo de investigadores de la Flaxo y estuvimos realizando un trabajo en el marco de un proyecto de investigación precisamente sobre género y multidimensionalidad de los territorios indígenas en contextos destructivos y climáticos. Entonces, voy a comenzar, le he llamado esta exposición, ontologías del agua y relaciones contenciosas en el bloque 28. Tal como se dijo, los ríos tienen una importancia crucial y alrededor de los ríos, no solo como, digamos, espacios sobre los cuales o alrededor de los cuales se tejen medios de vida, digamos, espacios que, digamos, integran recursos importantes tanto para poblaciones urbanas como rurales, sino que también se habla de la conexión que tienen los ríos también con los ecosistemas terrestres y su importancia para la mitigación al cambio climático en espacios tan biodiversos como la Amazonía. Entonces, vamos a hablar un poco de una conflictividad que se dio y que emerge a partir del 2012, pero que la vimos en el 2018 generando una serie de movilizaciones, precisamente en torno a la concesión de un bloque, el bloque 28, que afectaba al pueblo quichua de Río Anzu, también al pueblo quichua Canelos, al pueblo quichua de Santa Clara, e inclusive este bloque incidía también en la zona urbana de Mera, e inclusive también tendría afectación sobre la ciudad del Puyo. ¿Cuál es el contexto del que voy a hablar y al que me voy a referir? Es el de la explotación petrolera, que por décadas se ha concentrado en la Amazonía Norte, en las provincias de Sucumbíos, Horellana y Napo. Desde el 2002 ha habido un interés sucesivo por diversos gobiernos de turno de expandir la frontera extractiva más allá de la Amazonía Norte y llevarla también hacia la Amazonía Centro y Sur. Ahora, este interés de ampliación de la frontera extractiva ha tenido una alta contestación por parte de organizaciones indígenas y también se han ido articulando otros actores importantes. Muchos de los procesos contenciosos, los procesos de movilización social implican también la interacción y la configuración de relaciones o interacciones que muchas veces trascienden el ámbito de lo local y lo regional. Inclusive hay articulaciones que se dan a un nivel también internacional. Ahora, entre el periodo 2007-2017, en el marco del gobierno de Correa, la Revolución Ciudadana, estábamos en un contexto de altos precios de los commodities y esto generó también un interés gubernamental por ampliar la frontera extractiva. Y apareció, digamos, se lanzó la onceava ronda petrolera con una justificativa, la de una nueva Amazonía libre de pobreza y marginalidad. Es decir, que se planteaba que los recursos petroleros iban a ser también trasladados el 12% de la renta petrolera para las zonas de incidencia directa donde estuvieran proyectos llamados estratégicos. 2017-2020, en el gobierno de Moreno, nuevamente se anunció reactivar la onceava ronda petrolera que, como decía, se lanzó en el 2012. En el 2015 se licitaron cuatro bloques. De 13 llegaron a tener interesados, digamos, ofertantes, pero esto no se llegó a plasmar y a materializar en los territorios precisamente por una alta movilización social, principalmente de una articulación de mujeres denominadas defensoras de la selva, que cuestionaron el hecho de que la onceava ronda petrolera no haya incluido un proceso verdadero de consulta previa, libre e informada a los pueblos y nacionalidades Kichwa, Zápara, Waorani, Xiviar y Achuar. Entonces, en el periodo 2020-2023, vemos que también, inclusive en cumbres climáticas, ¿no?, el gobierno actual y su personero han hablado de extraer hasta la última reserva del petróleo, ¿no? Esto inclusive en discusiones que a nivel global se habla de transitar hacia otros modelos energéticos, ¿no? Bueno, aquí vemos un mapa, precisamente vemos la Amazonía ecuatoriana y cómo se traslapan sobre territorios amazónicos, que son territorios que no son terranulis, no son territorios vacíos, son territorios donde habitan comunidades indígenas, también poblaciones campesinas, poblaciones colonas, y vemos que toda la parte del norte, ¿no?, vemos una serie de bloques ya como operaciones por varias décadas, y lo que ven, digamos, en la parte entre amarillo, verde y blanco, en la parte de la Amazonía centro, involucraba todo lo que tiene que ver con la onceava ronda petrolera. En algunos casos había un traslape hasta del 100% sobre los territorios indígenas, en otros hasta el 70% o 50% de territorios de siete nacionalidades indígenas de la Amazonía. Entonces, vemos un contexto de profundización extractiva, nuevos, un interés, por un lado, en el mismo norte amazónico, de ampliar nuevos pozos en campos petroleros, la explotación petrolera en áreas sensibles, como en la zona del Parque Nacional Yasuní, en los bloques 31 y 43. Por otro lado, la Amazonía siempre es como este espacio donde se dan continuos derrames petroleros, contaminación por acción de mecheros, afectaciones acumuladas por varias décadas de explotación petrolera, ¿no? En la Amazonía centro hay un bloque que también lleva más de 25 años en operaciones, que es el bloque 10 en la zona de Villano. Algo que ocurre también en la Amazonía es que bloques que han sido concesionados no han cumplido un proceso de consulta libre, previa e informada de acuerdo a la Constitución. En 2008 la Constitución de la República establece que los pueblos indígenas, montuvios, pueblos afrodescendientes, deben ser consultados, ¿no? Lo cual no implica una mera socialización. Y de hecho también ocurre que en el traspaso entre una compañía petrolera a otra se hace sin un monitoreo, sin una evaluación de los impactos ambientales y muchos de los derrames obviamente afectan precisamente los sistemas hídricos, territorios hidrosociales. Bueno, prosigo y hablaré más específicamente del pueblo quichua de Riuanzú y las presiones del bloque 28. En onceada ronda petrolera, 21 bloques en las provincias de Pastaza, Morona, Napo y Orellana, digamos, formaban parte de esto que se llamaba una nueva ronda petrolera, ronda sur-oriente. Alrededor de 3.639.070 hectáreas estaban involucradas. La Subsecretaría de Hidrocarburos dispuso 13 bloques de 21 a ser licitados en Napo, Pastaza y Morona, Santiago. Tres bloques se asignaron directamente operaciones de la empresa del estatal Petro Amazonas. El bloque 28, 78 y el 86. Cinco bloques fueron, digamos, separados para una segunda fase licitatoria. 2012 hubo el decreto ejecutivo 1247 que reglamentó procesos de consulta pero no se ciñeron a estándares internacionales ni a la misma consulta tal como lo establece la Constitución. Aquí vemos la serie de bloques petroleros y cómo se veían afectados siete de las nacionalidades indígenas que están en esta zona. Voy a hablar más precisamente del bloque 28 que lo ven acá en líneas amarillas afectando una buena parte de territorios, de comunidades, de pueblos quichos, de Pastaza. Bueno, este bloque tiene una incidencia sobre los cantones Pastaza, Mera, Santa Clara, también las parroquias Teniente Hugo Ortiz, Fátima Puyo, Lachelle, 10 de Agosto, Veracruz, Tarqui y Madre Tierra. La plataforma petrolera, lo preocupante de este bloque es que se iba a instalar en el Cantón Mera a 5.45 kilómetros de una comunidad indígena que no aparecía en el estudio de impacto ambiental. Es decir, para el consorcio bloque 28 conformado por la estatal ENAP de Chile y Petroecuador, ni siquiera se hablaba de la existencia de un pueblo quichua precisamente en la zona donde se iba a instalar la plataforma. Y nosotros con un grupo de investigadores estuvimos trabajando en esta zona y generamos una investigación colaborativa con el pueblo quichua de Río Anzu, que está conformado por seis comunidades, Simón Bolívar, Pucayaco, El Rosal, Hatunpaccha, Gavilán del Anzu y San Pablo de Alixungo, más la comunidad de Boayaco. Se trata de comunidades que esta ha sido su territorialidad, ¿no? Parte de su territorialidad, aunque no tengan títulos colectivos a excepción de Pucayaco, el resto de comunidades tienen títulos, las familias tienen títulos a manera de fincas entregados por el YERAC. No obstante, este pueblo quichua tiene una organización, se autoadscribe como pueblo quichua, y tiene dinámicas organizativas, prácticas culturales, obviamente, que lo caracterizan como un pueblo ancestral. Bueno, hay una serie de líneas de prospección sísmica, como podemos ver en este mapa, ¿no?, que atraviesan el territorio y que obviamente involucran varios ríos, ¿no? El río Anzu, el río Puyo, Bobonaza, pero las cabeceras, aquí pueden ver en el mapa, ¿no?, donde está un dibujo como una calavera, es la zona donde se iba a establecer la plataforma petrolera en inmediaciones de una zona muy importante del Parque Nacional de Anganates, de donde parten una serie de nacientes de los ríos que después conforman también, son tributarios del Pastaza y a su vez del Amazonas. Bueno, aquí está la localización donde nos vamos a situar en los resultados de la investigación que les vengo a compartir. Bueno, se trata de comunidades del pueblo quichua. Estas seis comunidades tienen actividades como agrícolas, manejo de chacras, también se han incorporado a la producción de la papa china, que es un producto que entregan a comerciantes. También tienen actividades, por ejemplo, relacionadas con pesca, cacería. La pesca es una actividad muy importante en los medios de vida y esencial para la soberanía alimentaria de estas comunidades. Bueno, el 2012, digamos que llega a profundizar una vez más la presión extractiva sobre este territorio, ¿no? No obstante, si analizamos un historial de presiones extractivas sobre el territorio, vemos que desde los años 70 ya ingresó una empresa norteamericana, la Western Geophysical, en territorio de comunidades del pueblo quichua. Sin procesos de consulta, sin información, inclusive contratando algunos quichua para acompañar, digamos, la apertura de trochas por parte de la compañía. Pero en los relatos de la gente decían que no sabían las amenazas y el futuro de los hallazgos de las reservas en su territorio. 97, entra nuevamente una compañía, la Tripetrol, y nuevamente, sin procesos de consulta, llegó a negociaciones directas con el presidente de la organización mayor. Comenzaron a ingresar para hacer las actividades de prospección sísmica, pero hubo miembros de comunidades con una participación importante de las mujeres que tomaron la decisión de impedir el ingreso y cortaron cables tendidos para las detonaciones de la sísmica. 2012, nuevamente, este proceso en que se trata de imponer las operaciones de un bloque sin un proceso de consulta. Ahora, el bloque petrolero se asienta, como ya mencioné, al oriente del Parque Nacional de Anganates. Entonces, el consorcio pretendió ubicar la plataforma petrolera entre 1.300 y 1.200 metros sobre el nivel del mar en un ecosistema de bosque húmedo tropical donde parten varias nacientes de los ríos. Río Tigre, Río Puyo, Ansu, nacen de vertientes de esta zona. Inclusive, también hay presencia de aguas subterráneas. ¿Qué son los ríos para el pueblo quichua de Río Ansu, para estas seis comunidades? Por una parte, son espacios de aprovisionamiento de pesca, son esenciales en los medios de vida de las comunidades amazónicas, son espacios de interacción lúdica de las y los niños. También hay comunidades que tienen un interés de hacer actividades de ecoturismo, en el caso de Guayacu, Gavilán de Lanzu y San Pablo de Alixungo. Las mujeres se relacionan también con los ríos para el lavado de ropa. Digamos que esta es una primera dimensión que aparecía en la investigación que realizamos. Conforme a las entrevistas, a profundidad, la observación de campo, estuvimos en la zona cuatro meses con un equipo que se distribuyó en las seis comunidades, realizando una investigación colaborativa con este pueblo quichua. Esta investigación tenía la intencionalidad también de apoyar el proceso de defensa territorial de estas comunidades, en conjunto también con la Defensoría del Pueblo. Y la idea era que la investigación pueda servir para, en caso de que se apele, por ejemplo, a una acción de protección, tener, digamos, una investigación a manera de peritaje antropológico. El río, dice un entrevistado, es una naturaleza que nos da vida, que nos mantiene a cada uno de nuestra familia. Enseguido uno coge su anzuelo o su red, ingresa a bañar por la noche, se coge pescado, se debe el pan de cada día a nuestros hogares. El río, para otra persona entrevistada, nos dice es suma causal, una vida amplia, vivir sano, no con las enfermedades contaminadas. Aquí algunos de los dibujos que hicieron los niños y niñas de escuelas con las que trabajamos, donde precisamente cuando se hace cartografía social, cuando dibujan su territorio, el río está ahí presente, o los ríos, ¿no? Como en esta foto, en San Pablo de Alishungo, el río Pasullac. En esta otra también, ¿no? Vemos la importancia que tienen los ríos, y alrededor de los ríos, la fauna, los animales del río, y los animales también en las zonas, digamos, del territorio hidrosocial. En muchos de los dibujos que hacíamos con los niños, también la BOA era dibujada, y vamos después a adentrarnos más en las ontologías relacionales, y qué es la BOA o Yakumama para estas comunidades. En la perspectiva de los hombres, se pensaba, por ejemplo, en Gavilán de Lanzu, que con el ingreso del consorcio Bloque 28, se comenzarían a contaminar los ríos, los peces, se moriría todo. El ruido también, como afectando en la cabecera del río, todo eso ya vendría a contaminar, ¿no? En otra entrevista se habla de los animales que se alejan con los ruidos, seguramente de las actividades petroleras. Se hablaba mucho de este tema de peces que se podrían contaminar, afectando obviamente la salud de las familias. En la perspectiva de las mujeres, se plantea, el petróleo va a afectar a nuestros cuerpos, porque van a venir enfermedades y calor. Se afecta la tierra, el agua, la tierra ya no va a servir. Se planteaba que también las mujeres en su corporalidad, al estar muy relacionadas con el agua, podrían coger algunas infecciones y enfermedad, problemas de piel en el caso de los niños. Ya no habría la posibilidad de hacer pescas y bañarse libremente en los ríos. Se hablaba mucho, ¿no?, de la afectación, por ejemplo, de peces importantes como la carachama, de la cual depende mucho también la alimentación de las familias. Bueno, ahora me adentraré en una dimensión más allá de los medios de vida y la materialidad de las relaciones humano-naturaleza para hablar de las ontologías del agua. Oyaku en Kichwa. Se nos planteó que la llegada de la exploración petrolera sería destructiva para el suma causae. ¿Cuál es la perspectiva del suma causae para las comunidades Kichwa? Es la selva viva, causa yaku, causa xacha, es decir, tierras vivas a plenitud, ¿no?, selva vida a plenitud, causa grumi, piedras a plenitud. Todo eso se pensaba desaparecería con los impactos petroleros. Bueno, dentro de la dimensión ontológica de los daños se considera que las actividades de explotación afectarían no sólo la materialidad, no sólo la dimensión material de los medios de vida, sino también entidades y espíritus existentes en cerros, ríos y selva. Los supay, que traduciendo del Kichwa al español sería espíritus, entidades, el sama y la fuerza, el poder de las cochas, de las lagunas, de las piedras, de las cavernas, de las montañas, todos perderían su debilidad, digamos, habría debilidad y perderían su fuerza. Los árboles grandes, las piedras grandes en el río, dentro de los bosques, las pozas de los ríos, las cavernas, concentran áreas donde habitan entidades que son de gran importancia cultural. hay distintos seres que pueden verse afectados por las actividades intrusivas del bloque 28, incidiendo en la disminución de peces en los ríos, disminución y alejamiento de la fauna, obviamente con consecuencias en los medios de vida de las comunidades. Conforme hacíamos conversaciones, por ejemplo, mientras se tomaba la guayusa o mientras acompañábamos a las chakras, a las comunidades, a miembros de las comunidades, de grupos familiares, se nos hablaba de los supay o de los amos de los animales. Conforme la cosmovisión quichua, la salida de los espíritus o dueños de lugares ocasiona la esterilidad del lugar. Con la esterilidad del lugar, obviamente una huida permanente de los animales. Con las operaciones petroleras, como la línea sísmica, los animales se espantan, al igual que los dueños, como Amazanga y otros. Los supay son los amos de los animales. Hay supay dueños del monte, dueños de las aves, dueños de los animales. El amo de los peces es la yacu mama, la boa. Si el petróleo se explota, el petróleo se derrama, entonces el dueño del pez se va, nos dice una entrevistada, una mujer quichua. El petróleo es un veneno muy fuerte que causa enfermedad. Entonces los supay se alejarían más, los supay se alejarían completamente. En general, esto que encontramos en las comunidades del pueblo quichua de Río Ansos nos remiten a ontologías relacionales de las cuales se ha hablado mucho en trabajos antropológicos realizados en la Amazonía, no solo ecuatorianas, sino en distintos países con distintos pueblos indígenas de la cuenca amazónica, en las que priman ontologías relacionales, no modernas, no naturalistas, que no separan naturaleza de cultura. Desde ontologías animistas se incluye a otros que humanos como animales, plantas, espíritus, incluso objetos tienen animidad o vida oculta. En las cosmologías amazónicas hay una escala de seres. Las diferencias entre estos seres y los humanos son de grado y no de naturaleza. Hay un continuum que engloba a todos los seres del cosmos en una vasta comunidad ontológica. Viveiros de Castro, un antropólogo brasilero, nos habla de considerar las ontologías amazónicas como multinaturalista, el mundo habitado por diferentes especies de sujetos o personas humanas y no humanas. Bueno, para los quichu amazónicos del territorio o alpa es un mundo social que incluye a humanos, no humanos como plantas, animales, ríos, árboles, el trueno, fenómenos meteorológicos. Todos los seres, las cosas animadas, tienen cuerpos imbuidos con zama o soplo. Así es el caso de las cascadas. Por ejemplo, en Gavilán de Lanzu se nos decía que el Causaxacha o selva viviente tiene pajo, que es el poder de la selva. Paju es la energía de la selva. Muchas de las cascadas, cuando hay personas externas que se adentran, las cascadas entonces comienzan a enojarse, comienza a llover, a tronar. Las cascadas son vistas como celosas, tienen pajo. Las lagunas, cerros, pozas del río, todos tienen su espíritu, supay. Los supay pueden ser femeninos, pueden ser masculinos o pueden ser andróginos, inclusive cambiar de forma. Con relación a las ontologías del agua, en el agua, en los ríos, los esteros, está la Yaku Warmi. Las Yaku Warmi, cuando el hombre duerme, inclusive le pueden celar, son celosas. Y hay una serie de lugares en las que las Yaku Warmi pueden atraer a los hombres. Hay conectores, nodos de conexión, que deban a los humanos también adentrarse, por ejemplo, en el río. En Pukayaku se nos hablaba en la bocana del río Ansu, de la boa, la Yakumama. La Yakumama, si uno se va al río a pescar solo, sabe hacer soñar. En la caverna tiene dueño, tiene espíritu. Cuando entramos en la caverna, si uno entra solo, ya hubiera robado el supay, nos decía Pablo de Pukayaku. También los Yakuruna, que serían los seres del agua, masculinos, son seres poderosos. Actúan como dueños de todas las demás vidas lacustres. Usan a las anacondas a manera de cinturones, como si fuesen sus hamacas. Eso nos dice Guarderas y Jácome también en una investigación sobre esta temática. Entonces, en general, también en los ríos, sobre todo en los ríos grandes, la Yakumama es protectora a la vez un ente tutelar de los peces. Y nos hablan en muchas de las entrevistas, por ejemplo, esta Pablo Grefa de la comunidad de Pukayaku nos relata, su abuelo, Shaman, que él tenía un espíritu en el agua como en el monte. De ahí tenía su sabiduría de un saladero. Las Yakumama, él las tenía en el río Anzu, en la parte de arriba por las cavernas, como una laguna, una poza bien grande debajo de las rocas. Bueno, aquí algunas fotografías del río Anzu y del río Arajun. En las pozas de los ríos se considera Izupa y Warmi, que se presentan como una mujer muy bella de cabellera larga y clara. Se le asocia a la Yakumama o se le denomina también, por ejemplo, los Shuar le denominan Sunki. Cuando un hombre va a pescar, puede ser que encuentre una Supai Warmi que le proporcione muchos peces. Cuando por repetidas veces les entrega peces en abundancia, esto es visto como un comienzo de interacciones que podrían inclusive terminar también en la sumersión, digamos, en la inmersión, perdón, de la persona en el mundo acuático, donde se le transfiere poderes, ¿no? Pueden iniciar inclusive relaciones y conformar una familia alterna a la suya, alterna a la del mundo terrestre. En algunas entrevistas importantes, en los diálogos también, mientras se tomaba guayusa temprano en la mañana, se habla, ¿no?, de estas ontologías relacionales que no solo nos remiten a un ámbito de creencias o ámbitos de relatos míticos, sino que hay encuentros cotidianos, relatos de sucesos que ocurren en la contemporaneidad, que nos hablan de estas interacciones con los seres del agua. Para muchos, Yachac han adquirido conocimientos en la interacción con los seres y entidades del agua, como las Yaku Warmi. Y bueno, aquí hay un relato importante de Teresa Shihuango, de la comunidad de Boayaku, que nos hablaba de cómo su padre, el shaman ahora fallecido, tenía toda una relación con una Yaku Mami, una Yaku Warmi. Y cómo adoptó, por ejemplo, conocimientos shamanicos en esa relación. Le enseñaron cómo tenía que hacer curar, hacer las limpias, etcétera, lo que tenía que hacer para hacer Yachac. Bueno, aquí algunos de los espacios importantes donde ocurren esas relacionalidades tanto en Boayaku como en San Pablo de Alishung. Ahora, en la investigación nos interesamos por la cosmopolítica, es decir, cómo estas ontologías transportan, se transportan ya escenarios de la contienda política en contextos extractivos de presiones en que se ven involucrados pueblos indígenas, estos seres del agua frente a una serie de actores del Estado, las empresas como sería ENAP de Chile y Petro Ecuador, pero asimismo una serie de actores con los cuales el pueblo quichua fue configurando, digamos, una coalición de actores opuestos a la actividad extractiva. Estas ontologías relacionales nos dice Isabel Stengers y de la cadena pueden trasladarse al ámbito de lo público, generando transformaciones en el ejercicio de la política. Presencias inusuales, entidades conjuran la esfera de la política. De la cadena, en una investigación realizada, por ejemplo, en Perú, nos habla de la cosmopolítica de los seres tierra, entidades o apu de cerros o montañas sagradas que son apuntalados desde los Andes en luchas y demandas legales contra la minería. Y en el caso que tratamos podemos hablar también de los seres del agua, que entran dentro de una interacción contenciosa frente al Estado y el consorcio bloque 28. Bueno, algunos itinerarios de movilización desde el 2018 conformaron, el pueblo Kichu comenzó a alertarse sobre este consorcio, comenzaron a realizar talleres para hablar del bloque de los impactos ambientales, sociales. En octubre del 2018, después de hacer reuniones en cada una de las comunidades en una asamblea en San Pablo de Alixungo, decidieron tomar la decisión de no permitir actividades extractivas en su territorio. 2019 acudieron a la Defensoría del Pueblo y efectuaron recorridos por el territorio para mostrar los lugares de importancia cultural. Recorrieron las nacientes de los ríos, en el caso del Pucayacu, las áreas donde se localizan grandes árboles y ríos vivos con entidades y supay. Iniciaron diálogos estratégicos con otros actores, se fueron apoyando en la organización más grande, en Paquiru, la organización Kichua, de Pastaza, que aglutina a otros pueblos también a ser afectados por el Bloque 28. Se fueron integrando una serie de activistas urbanos, ecologistas urbanos, de fundaciones, inclusive el Obispo de Puyo. Aquí tenemos unas fotos de asambleas y en Boayacu, por ejemplo, en una visita de la Defensoría del Pueblo. 2020-2021 se conformó el Frente de Defensa por el Agua y la Vida Iacu Supay, no al Bloque 28. Estuvo articulado por biólogos de la Fundación Sumacausay In Situ, activistas urbanos de Aguanta Pastaza, que ya venían de actividades también de contestación, por ejemplo, a la empresa Genefrán en el río Piatúa. Estaba Fundación Las Yapas, del colectivo de geografía crítica, artistas, organizaciones indígenas como Paquiru, Confeñae y el Vicariato. Adoptaron el ícono de Iacu Supay con la importancia de las ontologías quichua, el papel del mundo relacional y el papel de los Supay como entidades, direccionando una idea de guardianes del agua. Desde el Frente de Iacu Supay se efectuó una campaña para sensibilizar a la población urbana y de las comunidades sobre los impactos que tendrían con, digamos, de avanzar las operaciones del consorcio. También se hablaba de una acción de protección a ser planteada por el pueblo quichua del río Anzu. En septiembre de 2021 en la ciudad del Puyo, el Frente de Defensa por el Agua y por la Vida desarrolló una marcha en rechazo a la prospección petrolera del bloque 28. Denunciaban que siete caudales de agua estarían siendo contaminados a causa de la explotación petrolera y minera. Pidieron a las autoridades detener estas acciones, respetar los derechos de la naturaleza. Treinta y cinco comunidades ancestrales dependen del agua en la zona, se planteó. Ahora, el Frente Yacuzupay partió inicialmente muy imbuido de las ontologías relacionales que fueron posicionando líderes, lideresas, también técnicos del pueblo quichua de río Anzu. Estas fueron integradas inicialmente, como les decía, inclusive en el logo, pero después lo que fuimos observando es que otras narrativas fueron tomando terreno. Estas narrativas no precisamente basadas en ontologías animistas, sino más bien ontologías naturalistas, ¿no? Muy, digamos, de acuerdo a los planteamientos de las organizaciones ambientalistas, ¿no? Se hablaba entonces de precautelar el oxígeno, cuidar la selva amazónica para ralentizar el cambio climático. Se hablaba de hot spots, de ecosistemas únicos en el mundo a ser protegidos, en fin. Y claro, esto que nos parece importante, digamos, esta experiencia de una coalición que involucra distintos actores, lo que nos permite ver es que estos actores no necesariamente estaban hablando de lo mismo, ¿no? Y que fue imponiéndose en cierta medida ciertos discursos, ciertas narrativas muy apuntaladas desde lo tecnocientífico que fueron desplazando ontologías relacionales quichua. Bueno, finalmente, aquí hablamos de conexiones parciales, ¿no? Ontologías relacionales están presentes en posicionamientos del pueblo quichua de Río Ansu en el marco de la coalición indígena ambientalista y anti-extractiva que se conformó en Pastaza. Inicialmente se fue posicionando una cosmopolítica de los seres del agua y acusupay conforme se confrontaba el avance de las fronteras extractivas del petróleo, interpelando la política moderna. Las coaliciones suponen encuentros interculturales no exentos de malentendidos mutuos, ¿no? Esto nos dice White en el sentido de que muchas de las coaliciones si bien se configuran en el fragor de la oposición actividades intrusivas pueden degradar y afectar medios de vida los espacios vivos, ¿no? Por otro lado también ocurren violencias cognitivas, ¿no? Ciertos reconocimientos erróneos, visiones estereotipadas sobre los pueblos indígenas ocurren también muchas veces de parte de sus aliados, que limitan una comprensión más profunda de la inacción de múltiples mundos en que intervienen humanos y no humanos o extrahumanos. Muchas veces se producen equívocos al interpretar sus movilizaciones como una ecopolítica indígena o un giro ecoterritorial de las luchas o una ambientalización de las luchas indígenas. Hay conexos malos entendidos al interpretar las luchas amazónicas como una etnopolítica enmarcada en el multiculturalismo, como una cuestión limitada a obtener reconocimiento y a la defensa y titulación de territorios étnicos per se, siendo algo más lo que los pueblos indígenas están defendiendo. Bueno, también ocurre que las dirigencias indígenas tienen apropiaciones intencionales de las narrativas ambientales del lenguaje naturalista. También lo hacen suyo, lo incorporan. Estas adopciones o incorporaciones hacen parte también de la construcción de ser y de las subjetividades amazónicas. La población quicho-amazónica abarca, de hecho, un complejo de múltiples identidades, con una vida social y ontología relacional, pero que incorpora también elementos de otras sociedades con quienes conviven, de sus propios partners o aliados y sus narrativas ambientales. Bueno, ocurren multidimensionales efectos y trade-offs, digamos, cuestiones que no necesariamente están claras en sus desenlaces en el marco de las coaliciones, en los procesos en que se dan acomodaciones, intercambios, pero donde subsisten también diferencias ontológicas. Seres del agua que animan a los ríos son parte de relaciones contenciosas en las coaliciones de pueblos indígenas que conforman con otros actores incluidos ambientalistas. Tales posicionamientos de defensa del agua motivados por ontologías relacionales llegan también a alcanzar los espacios jurídicos como las cortes y son traducidos por juristas aliados muchas veces en el lenguaje de los derechos de la naturaleza. Que otros seres sean reconocidos como sujetos de derecho emplace el ámbito de los derechos más allá de lo humano puntando un camino por fuera del antropocentrismo. Ahora bien los conflictos por el agua en las dinámicas extractivas no son sólo manifestaciones de luchas por derechos humanos no estamos sólo en el ámbito de los derechos ambientales de las poblaciones indígenas sino que constituyen luchas cognitivas y de praxis por la defensa de mundos de vida mundos pluriversales basados en complejas relaciones entre humanos y no humanos. Bueno incluir a seres del agua a las yacuwarmi a los yacurruna posicionando una alteridad radical en la política moderna implica considerar su agencia que se los tome en cuenta en las decisiones cuando se amplían las fronteras extractivas en la amazonía. La agencialidad del pueblo quichua de Río Ansu se inserta entonces dentro de luchas en red en medio de coaliciones ambientalistas que involucran a variados actores dentro de articulaciones histórico-políticas situadas de mundos socio-naturales en que se dan conexiones parciales. Bueno, ahí termino en el sentido de que esta investigación nos lleva a pensar también en esas relaciones parciales también en ciertas violencias simbólicas y cognitivas que ocurren inclusive en las coaliciones y nos deba pensar también en este caso en la inconmesurabilidad de las relaciones hidrosociales indígenas y el régimen convencional dominante. La cuestión está muchas veces en cómo estas que no solo son creencias no solo están en el ámbito de los relatos míticos sino como exponía estas interacciones con los no humanos también hacen parte de la cotidianidad. Entonces, ¿cómo estas prácticas e interacciones pueden ser legibles también desde ontologías de los aliados pero también del Estado y las empresas? Habiendo sido históricamente silenciadas en relaciones coloniales aún hay dificultades para su entendimiento para su conmesurabilidad y respeto. Gracias. Iber, muchas gracias. Ha sido una presentación bastante completa sobre cómo afecta en este caso también un tema tan interesante que tal vez a las personas que no conocen del tema puede ser un poco complejo entender pero ha sido un acercamiento al menos un pequeño acercamiento hacia esa vivencia de las comunidades indígenas esta relación con el agua y las diversas formas de experimentar el mundo natural mediante donde están situados geográficamente entonces definitivamente una presentación muy interesante quiero saber si por el aquí tenemos a nuestro otro panelista Andrés Andrés Tavera también nos iba a presentar una un tema muy importante también un tema de exposición sobre la defensa del río Piatúa pero veo que no está conectado bueno perfecto Andrés muy bien bueno bienvenido Andrés Tavera de Colombia el sociólogo maestrante en estudios socioambientales de la Flaxo y su tema de exposición justo es la defensa del río Piatúa frente a la empresa Genebrandt en Pastaza Andrés no tenemos mucho tiempo pero damos el tiempo para que puedas exponer un poco la investigación y pues analizamos con algunas conclusiones de sus investigaciones más bien yo diría que un poco más generales hacia las personas que se están recién acercando a la temática LIS bueno el pues del trabajo de investigación que yo que yo desarrollé en el cantón de Santa Clara de la provincia de Pastaza trata digamos de recoger el asunto de cómo las construcciones ontológicas en torno a la naturaleza y concretamente al agua se manifiestan pues en escenarios en escenarios de la vida de la vida cotidiana de las comunidades y cómo y cómo son confrontadas a la vez digamos por actuaciones o por acciones que son promovidas desde espacios externos como digamos el extractivismo o o este tipo o todo este tipo de de formas que que es de desde distintos escenarios como el Estado como empresas privadas buscan apropiarse pues de de distintos elementos como en este caso es como es del agua entonces en este trabajo de investigación yo recojo algunas categorías que la profesora Iber ya mencionó anteriormente y es digamos principalmente el asunto de las ontologías y el asunto también pues como de la cosmopolítica se parte entonces que pues el agua es un elemento que todos los seres humanos y la mayoría de seres vivos necesitamos para vivir digamos la vida se ha desarrollado en el planeta en torno al agua y nuestra historia como especie el desarrollo de la civilización bueno una serie de una serie de eventos que que han configurado digamos el mundo contemporáneo en el que vivimos tiene una relación estrecha con el agua y no sería posible sin el agua pero digamos que entendemos por agua eso es muy relativo eso es muy subjetivo y eso es algo que responde a a procesos a procesos que que pueden ser pues que pueden tener infinitas posibilidades no es no va a tener el mismo significado del agua a una comunidad digamos que sea pues que vivan unas islas a una comunidad que vivan un desierto bueno hay una serie de condiciones materiales geográficas que pueden generar distintos distintos relacionamientos distintos procesos y estos y estos relacionamientos van a generar significados del agua diferentes y esos significados del agua diferentes entonces se pueden se pueden se pueden encontrar en algún momento porque igual pues existen en un mismo espacio que es el planeta y es lo que pasa con lo de lo que se dio sobre el río Piatúa entre el proyecto hidroeléctrico que buscó o que busca desarrollar la compañía Genefran y como esto confrontó digamos la visión del pueblo originario quichua de la comunidad de Santa Clara Ponaquix entonces se parte de que el agua es un proceso el agua es un proceso que responde a una serie de interacciones a una serie de interacciones que los seres humanos tienen con su entorno estas interacciones generan representaciones de la realidad y estas representaciones de la realidad entonces generan sistemas de conocimiento listo el agua es esto lo entendemos de esta manera funciona de esta manera en fin estos sistemas de conocimientos a su vez entonces también empiezan a configurar modos de sociedad listo esta sociedad la organizamos desde tal forma y en torno al agua se generan ciertas normas en torno al acceso a la gestión a cómo se organiza a los usos que se le dan al agua esto lo que hace es que configura configura ontologías entonces podemos aquí en este en este en este conflicto socioambiental que se generó se confrontan dos ontologías por un lado pues está la ontología moderna que es una ontología naturalista que parte de una separación entre la sociedad y la naturaleza y creo y pues y de hecho es la ontología hegemónica dominante en este momento en el planeta pues porque sobre ella es que se basa pues el el modo de vida occidental y su y su modo de producción en este momento el capitalismo la globalización y todo el sistema pues en el que la mayoría de nosotros vivimos está basado pues en esta en esta separación en esta separación entre entre lo que es lo humano y lo que es lo natural pues hay una una disociación del ser humano frente a la naturaleza y a su vez entonces nos encontramos que si bien esto es hegemónico y esto representa un sistema de verdad para la la sociedad occidental pues esto no necesariamente es totalmente cierto y y entonces se nos plantea que existen otros sistemas de pensamiento otros sistemas de verdad que ven de una manera totalmente distinta el entorno la naturaleza entonces nos plantean que nos encontramos en un mundo multinatural donde quizás en otras representaciones el ser humano no es no es el centro de todo sino que podemos encontrar sociedades biocéntricas donde donde otros seres no humanos tienen un papel relevante en las mismas e incluso sociedades que reconocen la vida en en elementos y en seres que nosotros no lo no lo reconocemos pues digamos para la mayoría o para la sociedad occidental una piedra no está viva una montaña no está viva y difícil pues tampoco ven muchas veces que un río esté vivo pero hay construcciones ontológicas que reconocen que estos seres tienen vida y que y que como tienen vida pues también generan una serie de interacciones con el ser humano que son más allá como del aprovechamiento de estos espacios y elementos sino que hay unas interacciones que van que impactan más en lo cotidiano pues incluso que generan una serie de relaciones como las que uno puede generar con un amigo o con la que uno genera digamos con seres como con los que están más en contacto se generan este tipo de de interacciones entonces digamos autoras como Marisol de la cadena profundizan sobre el papel de los no humanos en las relaciones humanas y como es esto y como estos tienen una agencia en cuanto a lo político lo que entra a controvertir digamos un poco la la visión que nosotros tenemos de lo político de lo de lo jurídico y de lo social que es algo muy antropocéntrico y que necesariamente tiene que tener pues como tiene que abrir espacio a otras a otras visiones que que son pues que son una realidad para muchas comunidades entonces en América Latina o en el territorio americano pues no solo en América Latina sino en América en general antes de los procesos de colonización que se dio por parte de los imperios europeos desde el siglo XV pues ya habían establecido una serie de comunidades civilizaciones que ya habían desarrollado unas pues unos procesos en torno al agua en torno a la naturaleza habían desarrollado sistemas de saber pero con los procesos de colonización esto se para estas otras ontologías para estas otras comunidades se marcó una ruptura una ruptura de manera violenta que significó por un lado la desaparición de muchas de muchos conocimientos de muchas formas de de relacionarse con el mundo y y de muchas culturas pues la 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 desaparición la desaparición física y y intelectual de estas y también significó ya una subordinación del territorio a esta a esta pues a estas a estas personas a estos imperios que vinieron a colonizar el territorio y los que establecieron ya sistemas de sistemas de sociedad basados en la modernidad entonces todo esto pues desde la desde la colonia ya viene configurando un sistema un sistema social en nuestro territorio donde aún todavía existen donde aún todavía existen ontologías pueblos pues comunidades sistemas de organización que resiste que resistieron y resisten a ese sistema moderno que como lo explicaba anteriormente parte pues como de una concepción de interpretación de la realidad a partir pues como de de por un lado la separación del ser humano de lo natural de la sociedad de la naturaleza y la ciencia se convierte en un instrumento de colonización de la misma naturaleza en la medida que la ciencia moderna lo que busca es matematizar todo lo existente y al matematizar todo lo existente lo cuantifica entonces todo se vuelve números que pueden ser apropiados que pueden ser incorporados a un sistema de mercado pero que a su vez deja de lado todas las cualidades y encanto y misterio y divinidad que pueden tener estos elementos entonces de cierta forma para el sistema moderno las otras concepciones ontológicas pueden ser vistas como simple superstición o mitología o un asunto muy folclórico cuando realmente pues cuando realmente uno o al realizar la investigación uno se da cuenta que no es así que es algo mucho más profundo y que es algo que tiene pues un peso que que la modernidad es de su discurso desde las mismas normas en las que vivimos trata de de negar o minimizar y por un lado entonces lo que hace la modernidad es simplificar simplificar la naturaleza entonces los procesos antológicos nos nos ubican distintas distintas construcciones distintos sistemas de representación de lo natural y el agua en estos en estos en pues puede tomar infinidad pues de representaciones digamos como lo comentaba ahorita la profesora para las comunidades quichua ahí están las de acuar mi está la yakumama que es simbolizada o encarnada pues como en la boa y hay también unas deidades pues que representan que representan la selva en general como amazanga y asimismo en muchas culturas del mundo hay unas representaciones del agua hay muchas representaciones que personifican al agua y que generan una serie de relaciones que explican los ciclos del agua que explica digamos como el agua los comportamientos del agua y como esto hace parte pues tiene una parte relevante en la construcción social para la sociedad moderna hay una abstracción del agua que es decir que el agua de h2o y a partir de sus y a partir de sus propiedades físicas y químicas pues genera una serie de usos de la misma las hidroeléctricas el agua pues los usos digamos para el consumo humano el agua como es asumida en los procesos de metabolismo social es gracias pues como como ese estudio pero es entonces un estudio que minimiza que minimiza realmente lo que lo que que minimiza realmente lo que es el elemento y lo que puede llegar a significar entonces nos encontramos en una sociedad que transforma todo a partir de una destrucción y una apropiación de la naturaleza como la sociedad moderna y en una sociedad como la que reconocen el pueblo originario quichua de santa clara que es una sociedad que se basa en la visión del causa y sacha que es la selva viviente y que parte de este asunto de que la naturaleza en sus condiciones primordiales puede ofrecer todo lo que necesitamos para vivir y la selva está viva en sí por eso se reconoce que los ríos viven los árboles viven las piedras viven las montañas viven y a su vez ellos viven en forma de supay de espíritus y estos espíritus generan un relacionamiento con los seres humanos muy importante a través de los pahu que los pahu es la forma en que se entrega digamos poder y habilidades a partir de esos pues de esas interacciones entonces pues en el trabajo de investigación se habla que los pahu hacen parte pues de una realidad social y como la selva puede entregarle a una persona la capacidad de cazar la capacidad de curar enfermedades y demás algo que se convierte en un aspecto demasiado importante para la vida cotidiana porque son habilidades que tú tienes y tú aplicas en comunidad y que son sumamente funcionales en ese sentido haber planteado una hidroeléctrica sobre el río Piatúa no confronta simplemente el uso de un río o bueno este río se usa o para la pesca o para el turismo o para la generación de energía hidroeléctrica sino que esto lo que confronta son modos de vida y digamos que se hubiera generado una hidroeléctrica o que se genere una hidroeléctrica amenaza con destruir una forma de vida como lo expresaban pues con las personas que se realizó el trabajo es que es un asunto de vida o muerte porque acabar con el río es matar al río matar a matar a un ser que hace parte de la comunidad y un ser que brinda un montón de características que hacen posible pues que la cultura que la cultura esté viva y que la vida por generaciones que las comunidades que han desarrollado pues la vida por generaciones en torno al río aquí el asunto pues para ir terminando ya que se está acabando el tiempo aquí el asunto de lo cosmopolítico entra a pedir espacio porque si bien el proyecto está suspendido la lectura que se hace digamos desde las cortes ecuatorianas es una lectura pues moderna de la ley aun cuando Ecuador reconoce los derechos de la naturaleza esto sencillamente pues parte de que no hay un reconocimiento de otras ontologías de que se parte de que el mundo o que la humanidad es muy homogénea cuando no es así y que hay un modo pues y que hay unos objetivos principales por los que nos movemos que pueden ser la acumulación de riqueza del desarrollo sostenible y demás que son cosas que en ningún momento han tenido en cuenta las comunidades o en este caso al apona kids y que ellos reclaman que el sistema debería pues el sistema político de manera constitucional debería replantearse las formas en que se dan los licenciamientos ambientales en que se reconocen este tipo de territorios y también en cómo se interpreta la ley porque no se está hablando de un escenario cosmopolítico realmente se está hablando de una imposición moderna frente que busca que busca seguir haciendo lo que ha hecho durante muchos años en el continente y es seguir desapareciendo seguir negando la existencia de otros mundos y otras formas de ver la naturaleza yo creo que dejaría por ahí muchas gracias bastante importante y necesaria y me quedo de hecho con lo último que nos comentó Andrés este sistema moderno que no reconoce las antologías de los pueblos porque lo vemos muy superficial no estamos cerca del tema y no reconocemos también este ecuador pluricultural del que tanto se habla y del que no se hace mucho entonces creo que es un tema muy interesante necesario también de conversación aunque se nos ha acabado el tiempo yo les agradezco muchísimo y agradecemos a todas las personas que se pudieron conectar también en este foro para conocer un poco más el tema vi que hubo algunos saludos también de algunas personas que estaban ahí involucradas y conectadas pero igual abrimos la conversación a cualquier persona que sobre este tema tan importante como las ontologías y hoy hablamos específicamente de los ríos amazónicos que también están en peligro y no solo en peligro de que se contamine sino también que hay todo detrás saberes ancestrales sobre el tema entonces muchas gracias nuevamente y que tengan una muy buena tarde muy amable chao 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 gracias muy bien muy bueno